En Nicaragua no estamos en guerra contra algún país invasor, ni combatiendo al cartel del Pablo Escobar o enfrentando a ISIS. Pero aunque estamos en relativa tranquilidad, es ingenuo pensar que el ejército de Nicaragua se dedica a sembrar flores, a rear ganado y encontrar de forma misteriosa bolsas con fajos de dólares que algún descuidado ciudadano dejó olvidada por ahí. La realidad es que desde 2007, cuando Daniel Ortega volvió a la presidencia, el ejército de Nicaragua perdió toda la autonomía que alguna vez tuvo. En un par de años echaron a la basura el profesionalismo que Humberto Ortega, el hermano de Daniel, intentó construir a partir de los noventas para dar la imagen de una institución autónoma y apolítica. Por esas razones, en este episodio te contamos todo lo que tienes que saber sobre el colaboracionismo entre el ejército y el FSLN. Toda esta historia empezó hace unos 15 años, cuando Daniel Ortega, en su primer discurso como presidente, ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! No, como presidente, pero la segunda vez. Esta banda le pertenece a Nicaragua, a Nicaragua entera. Ahí, esa vez, Daniel le recordó a los militares de alto rango el importante rol que tuvo el ejército durante los años 80 bajo el gobierno del FSLN. En ese tiempo, el ejército era una institución totalmente partidaria, pero con la transición de los años 90 hubieron importantes intentos de generar una especie de ejército ejemplar que saliera de la vida política y restringiera su trabajo a la vigilancia y protección del país, como el intento de democracia prematura que tuvimos. Este discurso no solo se quedó en palabras. Ortega mandó a quitar la figura del ministro de Defensa como actor civil para la seguridad del Estado. Así, el Ejército Nacional tomó el control total en el sistema de seguridad. Esto significa que los militares son los únicos que pueden actuar ante cualquier crisis social o climática que atente contra la población o el Estado nicaragüense. Un puesto que antes manejaban civiles en ese momento pasó a estar totalmente a manos de los militares. Y no es que uno le tenga desconfianza a los militares, solo porque sí. La historia ha demostrado cientos de veces y en todo el mundo cómo el ejército, una institución repleta de armamento y con su disciplina vertical, puede engendrar los sistemas represivos más atroces. Daniel Ortega pasó a ser el jefe político, militar y civil de las Fuerzas Armadas. En noviembre de 2009, se cambió la normativa interna para evitar que los mandos más fieles a Ortega pasaran a retiro. Esto con el objetivo de mantener un embudo dentro de los ascensos de las instituciones y poder tener el control político de las Fuerzas Armadas. El artículo original de la normativa de 1998 decía que la edad máxima de retiro para los militares superiores era de 55 años y 60 para los de rango medio. Pero el actual jefe del ejército, Julio César Áviles, cumple los 66 años este año y está atornillado en su puesto desde el año 2010. Ese nivel de caudillismo va en contra de las leyes del propio ejército y su proceso de volverse una institución confiable. Para seguir empeorando la situación, los militares empezaron a ocupar cargos públicos dentro del Estado. El ejemplo más claro es el de Omar Halles-Levens, que fue jefe del ejército desde el 2005 al 2010 y después fue vicepresidente de Daniel Ortega en 2011. Oscar Mojica, un general en retiro que luego pasó a ser ministro de transporte y después asesor íntimo en el Carmen, señalado como uno de los responsables de la estrategia de exilio, cárcel o muerte que lanzó el FSLN para responder a las protestas sociales. La primera vez que el ejército se pronunció en medio del clima de protestas fue el 12 de mayo de 2018. Sacaron un comunicado de supuesta neutralidad donde llaman a detener la violencia y dicen que no participan de la represión de las protestas. Las falsas informaciones e imágenes manipuladas, que tienen como objetivo hacer creer el involucramiento de personal y armamento del ejército de Nicaragua en actividades de orden público. Y bueno, aunque quisiéramos creerles un poquito, es imposible porque hay demasiada evidencia del rol que jugó esta institución militar durante el 2018. ¿Se acuerdan de los paramilitares que anduvieron como si nada en las calles del país? Pues el ejército era el principal responsable de impedir el surgimiento de estos grupos. Ponele que no fueron los militares que jalaron el gatillo durante la operación limpieza, pero sí fueron ellos los que hicieron las labores de inteligencia y estudios técnicos de la zona para definir las estrategias de acción junto con los grupos paramilitares. Hasta los mismos andinistas lo dicen. Entonces tenemos que enseñarles el contrachetero, la vigilancia, apoyar a los compañeros de la inteligencia policial o de la inteligencia del ejército que está trabajando aquí en el territorio. Entonces, que no se vengan a ser los santos en nombre de la paz. Los negocios en los que está metido el ejército merecen solo otro noticiero, porque están los ya conocidos como sus acciones dentro de la universidad americana. Pero ese hilo es largo. Todos esos negocios que tienen han recibido apoyo directo del comandante y por eso lo quieren tanto. Ojalá algún día podamos debatir sobre si realmente es necesario tener un ejército en Nicaragua o si podemos aspirar a que se garantice la independencia de una institución que puede poner en riesgo la vida de millones de personas.